Atención, a partir de hoy y durante toda esta semana se van a practicar cierres intermitentes en la autopista Puebla Orizaba, en el tramo Acatzingo hacia Ciudad Mendoza, en el entronque Coacnopalan, el que lleva a Tehuacán, por los trabajos de traslado de traves y colocación de prelosas. Los trabajos se van a llevar a cabo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted va hacia Veracruz por la autopista Puebla Orizaba, se va a topar seguramente con mucho, con mucho tráfico y con taponamientos viales.